El futbolista del Celta, Santi Mina, ha sido condenado por abuso sexual a una joven de 18 años. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio de 2017 en la ciudad almeriense de Mojácar y le han costado una condena por parte de la justicia al futbolista del Celta. Pero ¿en qué se basa esta condena? Esta condena, según la magistrada Tarsilia Martínez, es de cuatro años de prisión, además de una multa de 50.000 euros que debe pagar el futbolista a la víctima del abuso sexual. Asimismo, el futbolista tendrá que cumplir una orden de alejamiento de la víctima y no podrá acercarse a ella a más de 500 metros de distancia. Esto ha provocado un gran vuelo dentro del mundo del fútbol, ya que no es el primer caso de abuso sexual que se da dentro de la profesión futbolística. Eso sí, la magistrada ha decidido no condenarle por agresión sexual, sino por abuso sexual a estos hechos que ocurrieron en Mojácar durante el año 2017. Desde Mundo TV seguiremos la actualidad de este caso y les contaremos las nuevas cosas que vayan ocurriendo en torno a este periplo judicial que ya ha terminado con una condena de prisión para el futbolista del Celta Santimina.